La tarde del jueves se convirtió en el comienzo de un temor generalizado en una zona de Zapotlanejo luego de la fuga de gas y posterior explosión de un gasoducto de Pemex en la comunidad de Corralillos, donde se construye actualmente una planta de gas y fue una de las máquinas de la empresa constructora Ginosa, la que perforó el tubo y provocó el accidente. Pues más que nada, pues el susto que se lleva a toda la comunidad, los niños que son los que se asustan muchísimo. Elementos de protección civil del Estado, policía estatal y personal de Pemex controlaron la situación. Se registraron dos lesionados, un paramédico y un empleado de la paraestatal. ¡Gracias!